Los empresarios gasolineros buscarán una reunión técnica con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hablar sobre los componentes de los costos de la gasolina en México, desde la molécula hasta los logísticos. El Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana al proyectar que se mantendrá por debajo de 2.0% en este año y en 2020, por la incertidumbre sobre la dirección de las políticas del nuevo gobierno. Al destacar que el derecho a la salud se construye dejando atrás las relaciones asimétricas e invirtiendo en la cercanía cotidiana con las personas, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó al gobierno mexicano, sociedad civil y academia a sumar esfuerzos en favor de la salud. Nueva York declaró una emergencia pública de salud por una epidemia de sarampión que sufre la ciudad desde octubre pasado, en especial entre las comunidades judías ortodoxas que residen en Brooklyn. El Buró Federal de Investigación, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, regresó dos piezas arqueológicas teotihuacanas al Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Secretaría de Cultura. La Conmebol anunció la modificación del formato de la Copa América, torneo más antiguo de selecciones en el mundo, que a partir de 2020 tendrá sede compartida en Argentina y Colombia. Los Locos Adams vuelven a las salas de cine a través de una película de animación que será dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan y contará con las voces de Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfard, Nick Kroll, con Betty Midler y Alison Janney. Notimex. Comunicación global.